hola 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 amigos miren tenemos otro avance otro reporte jaja como se dice miren ya lo voltee es la parte de enfrente esta es la parte de atrás la que se va a mirar al público por decirlo miren ya la pusimos como les dije usamos los hoyos de bolsillo los packet holes ahí están miren todo está torneadito aquí nada aquí también si le metí unos clavillos porque aquí bailaba la tapa y va a llevar una banda que va a cubrir como tres cuartos abajo entonces le puse los tornillos pero le puse uno que otro clavito no importa ahí porque yo baila tapa cuando la tapa la hagamos ahí ahí lo van a estar miren aquí si está limpiecito esta parte de aquí es la parte de abajo está si está limpiecita está no trae nada de clavos puros tornillos de bolsillo miren verdad y aquí lo que hicimos para pegarla le echamos resistor blanco perdón echamos resistor blanco del que les mostré hace ratito en hace un rato en el vídeo anterior y pusimos las prensas las clamps estas para que pegara y ahorita que que pegó lo voy a voltear y vamos a tornear por dentro de de esta parte que le hicimos hoyos de bolsillo adentro a torneársela a esta ok así como este miren todo todo está ahorita lo que hice y aquí tengo el tokix el zoclo que le dicen la base esta base es de 4 pulgadas miren 4 pulgadas solo por pues no es una regla pero pero el pienso que es el estándar es de la parte de enfrente se le dejan tres pulgadas y se le pone la base pero aquí la persona que me los pidió me dijo que le dejara más porque como un lobo en una en una silla que trae llantitas las llantitas pegan con esto entonces me dijo que lo suba más entonces lo metí como 5 pulgadas de aquí hacia acá lo metimos como 5 pulgadas es este bloque de aquí vamos a sentar los 5 pulgadas y media entonces lo que les quiero comentar yo para para esta cosa miren yo lo armo así le pongo lo que requiere la medida para que me dé de aquí aquí la medida que yo requiero verdad yo les echo resistol aquí pegamento y les pongo clavos y tornillos porque esto es la base por decirlo en la base y como están tan pesados pues los vamos a tener que mover en el piso para cuando ya los instalamos entonces tiene que estar resistente y yo no les pongo a pino con mucho enlace yo como que le ponga triplay play good con eso con eso amigos es resistente para toda la vida y vamos a meter estos tornillos para sujetarlo estos tornillos son como cabezones como rondana ya integrada esta medida es de una pulgada un 8 para que no pase hacia adentro no rompa porque el play good es tres cuartos entonces tenemos todavía tres cuartos 3 a 3 8 o media pulgada que va a entrar a agarrar esta parte pero si los hacemos más largos van a pasar adentro entonces es el motivo que vamos a hacer estos una pulgada y una pulgada y cuarto una pulgada y cuarto compañeros son los que vamos a utilizar para poner para poner el topics una pulgada y cuarto yo les dije una pulgada un 8 pero no quisiera una pulgada y cuarto una pulgada y cuarto son estos miren ahí está corroboremos una pulgada y cuarto miren ahí está no sé si se alcanza a apreciar pero si si una pulgada y cuarto miren ahí está entonces eso es lo que voy a hacer ahorita este lo voy a poner aquí y lo vamos a atornillar ok voy a dejar tantito aquí el el teléfono este aquí nos cae para montarlo y atornillarlo compañeros conmigo sufficio suelen ¡Gracias! Miren, ahí está, compañeros Les quiero comentar que este Está figurado para que vaya al ras de la pared Porque esto va a pegar, creo, a una pared Y esto tiene que estar No, esto no tiene que salir más del gabinete Porque si no, no va a dejar que pegue a la pared Entonces tiene que estar al ras Este lo dejamos aquí Ustedes pueden ver como de esta parte Como un ochito para que ayude a cargar esta Para que esta base le sirva de apoyo a la MAC También como está pesada Que lo mantenga ahí, miren Con ese ochito, con eso tiene Para que cuando pongamos la tapa Tenga función de soportar también esto Aquí también, miren, es lo mismo Esta base Está agarrada, está a tres cuartos Pero este que hicimos está agarrando como un octavo de pulgada a esta Para que también todo el peso caiga Está cayendo sobre esto Porque al poner la tapa y esto Esto viene para abajo Pero está soportando esto Esto es lo que lo está apoyando Lo que lo está deteniendo el peso Porque de una manera Con los tornillos y algo Aunque traiga torrillos Puede correr el riesgo de que se rompa, verdad Pero por eso es esta base Esta está agarrando aquí Parte de esta Y todo el peso viene así Este es como el cimiento Más bien es el cimiento, verdad Entonces ahí está puesto Con los tornillos esos que les dije Miren, quedaron excelentes Con esto tiene mucho, muy buen agarre Pues ya que está ahí compañeros Ya lo voy a voltear Y a tordillar por dentro Y voy a Aquí le vamos a hacer unos cajones Pero necesito saber A qué medida los quieren Entonces voy a tener que echar una llamada Para que me dieran a qué medida Y acabarlo Pero por lo pronto este ya está Así como está Ahorita lo voy a voltear Lo voy a parar Pero tiene que ser despacio Porque está muy pesado A ver si lo puedo yo parar Pues si no me va a ayudar alguien Aquí tengo un amigo Porque yo no lo puedo hacer Porque está súper pesado compañeras Pero ya sé lo que les quería mostrar El avance Ya está la base Ya está la back puesta Limpiecita Todo como se debe de ser Y ahí vamos Ahí vamos compañeros Ahorita voy a preparar Para hacer el otro Porque les digo Este es una L Este va a ser así Y la otra va a llegar por acá Ok Pues este es el avance Y ahí vamos Está quedando bien Y después de esto Vamos a hacer las tapas De formaica o melamine Como le quieran llamar Melamina No Este es Este es Este es melamine Melamina Vamos a hacer de lámina De laminate De laminate De lámina No de melamine De laminate De formaica Ok compañeros Pues estos son los avances Y como siempre les digo Todo con excelencia Y ahí vamos Ahí vamos Todo con excelencia Y Let's do it